Muy buenos días Youtube, soy Jerry y vemos un día más en el canal de otro capítulo más de The Last of Us Continuamos con este juego que le estoy metiendo una viciada impresionante Me lo estoy pasando genial, la verdad, me gusta mucho, es muy divertido Tenemos que buscar a Ellie que se ha ido, no sabemos por qué la verdad que se habrá sentido pues ofendida Y Tommy aceptó, aceptó el encargo que le, o bueno, aceptó ayudarnos a llevarle hacia los luciérnagas Aunque no sé si le llevará él solo o nosotros iremos con él Pero vamos a ver, vamos con caballo No habrá ido muy lejos, la encontraremos, tranquilo Será cabezuda ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así, no sé qué está pasando Mola mucho la tasa en este juego, tío No ha venido por aquí Huellas de caballo, ha ido a ese bosque No sé, no sé, es muy raro la verdad Venga, saltitos Bueno, el camino es bastante lineal Más bandidos, tío Más bandidos, tío No tengo mucha munición de nada, la verdad Bueno, me lo cargo yo, Tommy, no te preocupes Vale No, no quería hacer eso Me han tirado una bomba Vale, es que éramos uno nosotros también Vale, bien Joder, con los molotovs. Ah, que te sigue el molotov. Ah, que te sigue el molotov. Ahí está. Sí, sí. Séreme tu cabeza. Bueno, se falta la cabeza. Un tiro con el cuerpo con esto. No se, no le da. No se, no le da. No se, no le da. Dime que está muerto ese. No está muerto. Tenemos que hacer algún tipo de push. Ese muerto ya de una vez. Vas a pagar por esto. También muerto. Este se va a comer, pero un escopetazo. Estos, vale. Hay varios. Bueno. Vaya. Bueno, bueno que me quedo sin munición, tío. Sí, sí, me voy a quedar sin munición. No hay más. No hay más. Vale, bien. Muy bien, muy bien. Se ha costado un poquito, pero... Lo hemos hecho. Ahora sí que nos da munición de esta pistola. Vale. ¿Flechas? ¿He visto o...? Sí, flechas. Bueno, entonces no hemos encontrado, en plan... No hemos vuelto a necesitar flechas por ahora. Cosa que es muy rara. Escopeta. Dios, tío. Es brutal, eh. Los efectos estos de... La sangre y los desmembramientos, uff. Estamos sin caballo. Eso parece. Es por aquí... Ah, no, quizá hay que volver a cogerlo, eh. Cosa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ahora el rastro sigue por aquí espero que no lo hayan cogido también lo espero el corral de los no se que escondidos pinos escondidos tu la chesta mola muchísimo no podemos ir a ningún sitio vale 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 no tengo pinta de que me va a ocurrir nada si hay que hablar con él hay que ver que le pasa pues supongo que estará un poco harta ya de que yo la trate pues un poco como si no le importara los botes estos delatados de comida tíos de dan vida punto cero chiquilla Venga, abajo otra Ah, no Vale, está aquí ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tommy conoce esta zona mejor ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Le he cogido cariño, yo creo Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos Preparaos No estamos solos Le he cogido cariño, yo creo Y hay más dentro Estaba claro Tú pero no me pongas delante de la puerta Vamos a hacerlo poco a poco Si podemos Si podemos Claro Mierda Mierda Vale Vale, hay habitaciones que no he mirado antes ¿Atrás? ¿Atrás? Necesito una botella, tío Ah, no, vale, vale, vale No, vale, vale Nada ¿Y tú? Miremos por aquí Comprobad por ahí ¿Atrás? No, vale, vale ¿Atrás? 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 Gracias. Es que tampoco quiero gastar mucha munición, ¿sabes? Vale, espera, ¿puedo salir por aquí? Ah, no, si aquí hay munición, mira. ¿Qué te parece? Vale, no. Vale, vale. Vale, ya está. Bueno, no pasa nada, estos dos iban muy juntos. Dios, es que el H este, tío, no lo quiero perder, ¿eh? Mola demasiado. Despejado. Despejado. Dios mío, qué mal ambiente, tío. No se puede hablar de Sara con Joel. No lo superó y no quiero que lo superé nunca. Y Ellie, pues, se ha encariñado con él y no quiere separarse de él. Es la única persona que realmente la ha cuidado. Bueno, vamos a ver. La ciudad. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horn. Ellie, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Se van juntos. Universidad de Easter, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuida de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Adiós, Tommy. Gracias por la ayuda. La vida te da sorpresas. Y si completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down. Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Vale, chicos. Dejamos este capítulo por aquí. 21 minutitos. O no sé cuánto va a durar, pero cortito. No sé si esto es ya el final. Porque parece que vamos ya al laboratorio. No sabemos si nos encontramos con Luciérnagas. Si vamos a poder curar a Eli. Pero lo vemos en el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Así que dejamos por aquí. Chulo este capítulo. Despejando la casa. Así que nos vemos. Adiós.